Ok, exento, esto dice Cuando la mentalidad tiene momentos difíciles Tanto daño mental esto terminará en crímenes Crímenes que después lamentarás Pero en este momento la mente no entenderá Dejarás que las sustancias me corrijan No encuentro manera de salir de esta situación canija Dos caminos a elegir El demonio no le importa porque terminar allí es mi fin Porque borre mis principios Mi madre lo sabe, mi expediente no está limpio Hoy no tengo los huevos para arrepentirme Pero si quiero drogarme, ya no quiero deprimirme Quiero irme, pero para jamás volver Y perder la conciencia, el homicidio cometer Alejen esa arma que me quiero suicidar La sustancia que ayudaba a terminará matándome Los problemas te van a matar Tus demonios vas a desatar La culpa te va a asesinar Los problemas te van a matar Tus demonios vas a desatar La culpa te va a asesinar Me parecía un joven, triste y inocente Tenía mala fama de ser más que un delincuente Más no quise ni juzgarlo porque nadie lo conocía Más el miedo me carcomía Y lo sentía porque mi hermana veía Alguien tan diferente Mientras más lo conocía Yo le decía Que por favor deje de verlo Que tengo más enemigos Vamos, tienes que entenderlo Pero el amor es ciego y no pude hacer más El tiempo, solo pasa el tiempo Me empecé a confiar En medio de relajo Con mis compas en el barrio Llegaron veinte patos Gritando, dando disparos Pero quién es Que es lo que quieren de mí Mientras siento que me apuntan Alguien está atrás de mí Me dice Da la vuelta Mierda, tú que haces aquí Yo tenía razón Nunca debí confiar en ti Pues Era el jefe de la bandilla contraria Despierta Que alguien te espera Con la puerta abierta Respuesta directa Con ella no te metas Debisa que en tu casa Se encuentra tu hermana muerta Los problemas te van a matar Tus demonios vas a desatar La culpa te va a asesinar Los problemas te van a matar Tus demonios vas a desatar La culpa te va a asesinar Voy a disparar No sé por qué mi mano tiembla Lo siento pero la bala no será quien se pierda Hoy quiero vengarme de aquel hijo de perra Hoy tengo ganas de mandar todo a la mierda Voy a disparar No sé por qué mi mano tiembla Lo siento pero la bala no será quien se pierda Hoy quiero vengarme de aquel hijo de perra Hoy tengo ganas de mandar todo a la mierda